Pese al cierre de fronteras impuesto en muchos países latinoamericanos como medida de prevención contra la pandemia, entre 500 y 700 migrantes refugiados de Venezuela siguen saliendo de su país, principalmente a través de Colombia, señaló la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. El portavoz recordó que más de 5.4 millones de venezolanos han dejado su país en los últimos años debido a la crisis política y económica y que 4.6 millones de ellos están en países de Latinoamérica y el Caribe. Las rutas por las que los venezolanos siguen abandonando el país son zonas de operación de redes de tráfico ilegal como grupos armados, por lo que muchos de estos migrantes y refugiados sufren violencia y explotación. La ONG ha calculado que un 70% de los venezolanos que llegan a Colombia lo hacen a pie, algunos solo con ropa en su mochila y dado que la situación en Venezuela sigue deteriorándose en condición muy débil, a veces mostrando síntomas de malnutrición. La Agencia de Naciones Unidas también ha notado un reciente aumento del número de personas, incluyendo mujeres y niños separados de sus familias, que hacen esta ruta en solitario.